Dos accidentes hubo en la zona en las primeras horas de la tarde. Uno se produjo en la pista poniente de la ruta 5 Sur, kilómetro 295, frente al cruce por venir, 5 kilómetros al norte de la entrada a Linares. Y otra colisión de dos vehículos que viajaban hacia el poniente se produjo en el kilómetro 6, camino Palmilla. Uno de ellos se pasó del camino por el que debía entrar, se detuvo y se produjo la emergencia en la cual estuvieron involucradas 6 personas. Bueno, se trató de una colisión frontal lateral a mediana energía en este cruce de un camino de tierra con el que une el camino a Palmilla. Un vehículo que se pasó de este camino, quiso retroceder y no se fijó que el otro auto venía antecediéndolo y al virar se encontró con la colisión. Considerada mediana energía por el tema de que uno de los dos vehículos ya estaba casi deteniendo su marcha y el otro al ver la maniobra que estaba realizando también disminuyó su marcha. Bueno, nos encontramos en este minuto con dos vehículos, ¿cierto? que se dirigen desde la ciudad de Linares hacia Palmilla efectuándose una colisión por alcance. Un vehículo que iba a virar y el otro vehículo que iba en dirección hacia el poniente, digamos hacia Palmilla. Un procedimiento en este minuto en desarrollo tenemos un menor y dos personas adultas lesionadas al parecer de carácter leve. En este minuto está personal del SAMU y de bomberos y también carabineros, ¿cierto?, tomando el procedimiento de rigor. La emergencia se manejó dentro de límites razonables gracias a que los conductores y acompañantes estaban con cinturones y sillas de seguridad.